Nuevamente toca hablar de Transformers F.O.K. Fall of Cybertron Esta figura es el Planet X Vulcan Metallic Edition La cual es una representación del personaje de Grimlock Como apareció en el videojuego de Transformers Fall of Cybertron Y debo decir que nuevamente, como con su última figura que analizamos Planet X hizo un excelente trabajo con esta figura Así que muchísimas gracias a Joe's Distort por patrocinar parte de esta review Y no olviden usar mi código GaboTFR en esta cajita de aquí arriba Y bueno, vamos a comenzar Esta figura se ve simplemente hermosa Eso sí, no es perfecta Y hablaré de mi principal problema Que estoy seguro de que ya saben cuál es Pero debo decir que el 85% de este robot se ve bastante bien Toda la figura está cubierta en impecable detalle mecánico Y unos tonos de pintura metálica tanto dorada, plateada, roja E incluso algunos detalles con este tono de pintura como rosa Los cuales en el videojuego se supone que son zonas que brillan Así que no entiendo exactamente por qué utilizaron este tono Pero no se ve mal Y simplemente se ve de maravilla Sobre todo por ser la versión metálica Porque por los pocos videos que he visto de ella en su versión original Debo decir que ese plástico gris no se ve mal Pero tenerlo pintado con esta capa de pintura metálica lo hace ver mil veces mejor Y mientras que en general las proporciones un tanto exageradas del videojuego de Fall of Cybertron Considero que no a todos los diseños les funciona a su favor En este personaje particularmente creo que funciona a la perfección Realmente se ve como un personaje con mucha fuerza bruta Y intelecto cuestionable Además que en algunas zonas de las figuras incluso tenemos plástico naranja traslúcido El cual en mi opinión le agrega un muy buen detalle de profundidad a esta figura Que hablando del plástico transparente El símbolo Autobot que ven en esta sección del pecho Obviamente no venía fuera de la caja Y simplemente es uno de los stickers que Showsy Store incluye con todos sus paquetes ¡Hey miren eso! Símbolos de Predacon y Maximal Un detalle bastante agradecido Y si en líneas generales me encanta este diseño de Grimlock Y creo que esta figura lo captura básicamente a la perfección Aunque tenemos un gran pero en la espalda de la figura Por si no se habían dado cuenta Aquí tenemos toda la cabeza y parte del tórax del modo dinosaurio Y mientras que puedo dejarlo pasar Tengo que ser congruente Y si a Hasbro le critico poner piezas sobrantes en la espalda de sus figuras Tengo que hacer lo mismo con esta figura No solo eso sino que la parte de la mochila no se conecta particularmente con nada Por lo cual sí puede estar colgando de manera un poco molesta No es el fin del mundo Pero lo personalmente me hubiera gustado que pusieran alguna pestaña en esta sección roja Que se conectara en un puerto en la mandíbula del dinosaurio Para asegurar toda esa sección de una mejor manera Incluso pueden ver como hay un hueco con la forma de la mandíbula del t-rex en la espalda Para que se acomode mejor Y aunque sí se limpia razonablemente bien y la escultura y la pintura ayudan a que no se vea tan horrible Definitivamente es uno de los únicos detractores de esta figura Y ahora pasemos a esa cabeza La cual me gusta mucho como sea Es un excelente rediseño de la cabeza de la caricatura original Prácticamente está igual aunque un poco más detallada Y nuevamente captura muy bien su esencia como lo vimos en el videojuego Además a diferencia de su figura metálica de Optimus Prime En esta figura sí tenemos plástico transparente en la nuca de la cabeza Para tener un efecto de light piping Que debo decir que cuando la luz le pega de una manera relativamente buena Hace que esos ojos brillen de maravilla Y en líneas generales me gusta mucho este modo robot Como mencioné creo que de todos los diseños de Grimlock de todas las continuidades Este es posiblemente el que mejor representa su personalidad Y esta figura le hace una enorme justicia a ese diseño Y me gusta mucho Aunque spoiler alert Creo que no va a ser este modo en el que yo dejé esta figura Ahora en términos de accesorios Esta va a ser una sección muy rápida Porque en sí solamente tiene dos Tenemos este escudo de lo que asumo que es Energon Porque repito no he jugado esos juegos El cual se puede conectar en su mano Y se ve bien Y también tenemos una espada que tiene un par de pasos extra Para conectarse a su mano Pero también se ve bastante bien con ella La verdad estos accesorios me gustan Creo que completan el look de la figura Pero por lo mismo que mencioné hace un segundo De que no creo desplegar esta figura en su modo robot en mi repisa Realmente no les voy a dar mucho uso a estos accesorios Pero aún así que sepan que si ustedes y los quieren usar Puedes darle muchísimas poses muy expresivas de batalla a esta figura Y si no lo quieres tener ocupando estos accesorios Si tiene un almacenamiento de armas El cual se ve... Ehh... Si no Definitivamente esto no le hace ningún favor a esa enorme mochila Y otro accesorio incluido es esta carta de colección Que como saben me da igual No No me la Y como esta sección de accesorios fue tan corta Yo creo que es un buen momento para nuestra semanal Actualización semanal de Bagheera Esta es la cuarta actualización semanal de Bagheera Está poniendo bien grande Ya basta me cuesta trabajo cargarla Muy bien, eso es todo Nos vemos en una semana Despide Pero bueno Vamos a hablar de desarticulación Tenemos una unión de bol en la cabeza La cual le da un bastante buen rango Puede ver hasta acá arriba Y hasta acá abajo Puede rotar Y puede inclinarse ligeramente lado a lado Los brazos pueden girar 360 grados El hombro está en dos bisagras Por lo cual puede salir hasta acá en la primera Y hasta acá en la segunda Rotación en el bice Doblez en el codo Y también podemos hacer esta unión de aquí arriba Rotación en la muñeca Y todos los dedos pueden salir unidos Rotación en la cadera Las piernas pueden patear hasta acá adelante Con cuidado Y pueden patear hasta acá atrás Rotación molestamente rechinante en el muslo Tenemos un bastante buen split Y tenemos una doble unión ratchet en la rodilla Las rodilleras pueden subir y bajar si lo quisieran Y finalmente el pie no puede rotar No puede subir Pero sí puede bajar por la transformación Aunque ten cuidado de no desconectar el panel trasero de la pierna Y tiene un bastante buen pivote Y el dedo trasero también puede subir y bajar La articulación de esta figura es perfectamente aceptable Como he mencionado durante toda esta review Este diseño se ve bastante imponente Y todas las poses en las que los pongas Se va a ver bastante, bastante bien Además sirve mucho que todas las uniones son increíblemente sólidas Aunque uniones ratchet solamente tenemos dos creo Pero aún así la estabilidad en esta figura no es para nada un problema Digo como vieron hace rato podemos conectarle todo ese plástico en la espalda Y no se cae Lo cual es bastante bueno Y en mi tiempo con esta figura realmente no he encontrado alguna unión de metal diecast Pero sigue estando bastante sólida Y tiene un peso perfectamente aceptable Y otra cosa que es perfectamente aceptable Aunque no particularmente impresionante Es su tamaño Así que por qué no pasamos a una rápida comparación de tamaños Y debo decir que aunque creo que en los juegos Grimlock se supone que es bastante más alto que esto Al final no me molesta mucho Y estas tres figuras se ven excelentes juntas Pero bueno en líneas generales este modo robot me gusta bastante No es perfecto Bastante lejos de serlo en realidad Pero eso no quita el hecho de que es muy divertida la figura Se ve muy bien en casi todos los ángulos Tiene una buena posibilidad Y los accesorios son perfectamente servibles Y ya con el modo robot yo les recomendaría bastante esta figura Pero por qué no pasamos a su transformación Para que hablemos de ese hermoso modo dinosaurio Y aquí tenemos al Planetex Grimlock en su modo dinosaurio Y vean esta obra de arte Como he estado aludiendo durante toda esta review Este es mi modo favorito de esta figura Ya que muchas veces los modos bestia pueden ser el modo secundario Y por lo mismo sufrir muchísimo en cuanto a la articulación Esta figura se siente casi casi como si el modo dinosaurio Hubiera sido el modo principal Todo el detalle mecánico y pintado se pasa a la perfección a este modo Realmente no tendría por qué no hacerlo Pero la manera tan inteligente en la que ese modo robot Se desenvuelve y se dobla para poder alcanzar este modo dinosaurio Es de verdad una obra maestra Además debo decir la transformación para nada molesta Realmente lo brillante de esta ingeniería Es lo simple que pudieron hacer del proceso Y aún así lograr muy buenos resultados en ambos modos Eso sí el único paso de la transformación que no me encanta Es a la hora de pasar estas secciones de la cola hacia atrás Porque este plástico no se sale totalmente del camino Y sí tienes que doblar cosas un poco más allá de sus tolerancias Para que puedan pasar hacia atrás y formar la cola de este dinosaurio Esperemos que con el tiempo no le pase nada a ese plástico Yo realmente creo que una bisagra extra para que se pudieran salir del camino Hubiera sido bastante agradecido Y realmente me gusta mucho como se disimulan todas las partes del modo robot En este modo dinosaurio Realmente la única parte un poco notoria Es que el pecho del modo robot ahora se encuentra en el abdomen de este modo dinosaurio Pero perfectamente puede pasar desapercibido Y miren esta hermosa cabeza Primero que nada, cuidado Los dientes están bastante filosos Así que solamente pongan atención ahí En segundo lugar, nuevamente La insignia autobús que tenemos en esta pieza transparente No viene fuera de la caja Yo se la puse de la misma hoja de calcomanías de Show Z Store Y número tres Ese plástico traslúcido funciona perfectamente Como una fuente de light piping Que ilumina los ojos de este dinosaurio de una manera muy bonita Sí, yo creo que hay suficiente espacio aquí Para haber metido alguna especie de LEDs o de electrónicos Y creo que se hubiera visto bastante mejor Pero como está, es perfectamente aceptable Y no le quita valor a esta figura Y antes de pasar a la hermosa articulación de esta figura De verdad, simplemente vean la pose en la que lo tengo Quiero mencionar que sí tenemos almacenamiento de armas en este modo El cual se ve terrible Yo definitivamente voy a dejar estos accesorios en una bolsa en un cajón Y ahora sí, es momento de hablar de su articulación La cabeza puede voltear de lado a lado Y puede ver hasta acá arriba y hasta acá abajo Además de eso puede rotar La mandíbula puede abrir Y la lengua puede subir y bajar Los bracitos de T-Rex pueden rotar 360 grados Y pueden salir en esta bisagra Esto se ve adorable Pueden doblar en el codo Y los dos dedos superiores pueden subir y bajar Tengan cuidado con esta púa del codo Pica bastante Las piernas, previamente los brazos Pueden girar 360 grados El modo dinosaurio lamentablemente no tiene mucho split Rotación en el muslo Doblece en esta unión superior Aunque creo que la rodilla propia es esta de aquí en medio Y doblece en esta unión inferior Y el pie puede subir y bajar Los dos dedos frontales pueden subir y bajar Al igual que el dedo trasero Y finalmente mi articulación favorita Le lograron ingeniar articulación a la cola Con una bisagra en la base Otra a la mitad Y una en la punta No es la articulación más loca Pero le da bastante expresividad La articulación de este modo dinosaurio Es creo la mejor articulación en un modo bestia De todas las figuras que he analizado Que no se transformen en vehículos De verdad que tienes muchas uniones Con las que lo puedes poner en poses bastante expresivas Y es muy sorprendente lo que pudieron lograr Con esta figura De verdad es increíble Y espero poder estar mostrando eso Con estas tomas que están viendo en pantalla Pero bueno Es momento de pasar a su última comparación de tamaños Para poder proceder con su calificación final Para comparar su tamaño aquí está con Iron Man Bumblebee Brine Brine Soundwave Grimlock Brine Y Megatron Aunque estos tres modos alternos No podrían ser más diferentes unos del otro Creo que se ven bastante bien juntos Pero sí Como han podido ver durante esta review Me gusta muchísimo Como se ve este modo dinosaurio Y yo personalmente Completamente les recomiendo Que la compren en ShowsyStore.com Donde actualmente están Tanto la versión estándar Como esta Que es la versión metálica Por el mismo precio Por alguna extraña razón Pero en mi opinión Definitivamente se la tienen que conseguir Así sean fans del videojuego o no Porque aquí no nos gusta Un buen dinosaurio mecánico Y recuerda usar mi código GaboTFR En esta cajita de aquí arriba Para apoyar el canal Link en la descripción Pero bueno No voy a pasar esta figura A su modo robot Para darle su calificación final ¿Y saben qué? Si le voy a dar 5 estrellas Inicialmente Cuando estaba grabando el modo robot De esta figura Creí que le iba a dar 4 o 4 estrellas y media Porque ese gran defecto En el modo robot Si le quita algunos puntos En mi opinión Pero ya que la transformé En su modo dinosaurio Y con lo mucho Que me divertía haciéndolo Simplemente Creo que le puedo perdonar Todos esos defectos Si es una figura Un poco cara Y tal vez por ese precio Me gustaría que no tuviera Esos defectos en modo robot Pero de verdad No puedo expresar Lo hermoso Que es este modo dinosaurio Y realmente Al ser el modo En el que lo voy a desplegar En mi repisa Para siempre Hace que me olvide Muy fácilmente De esos problemas Que tenía el modo robot Y me da un poco de pena Pensar que esta review Tal vez no le vaya tan bien Porque me gustaría Que mucha más gente Se entere de esta figura En mi opinión Es así de bueno Pero bueno Muchísimas gracias Por ver esta review Muchísimas gracias A los miembros del canal Por votar esta review Como la siguiente Y también Muchísimas gracias A los miembros del canal Por votar Cuál va a ser La siguiente review De la próxima semana Para aquellos que se pregunten Por qué tengo cinta En los dedos Es para Protegerlos De esto No me gustaría Que estuvieran viendo esto Durante todo el video Uff No me gustaría No me gustaría No me gustaría No me gustaría Gracias.